Música 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 Chavos no te acordas de mi Ay si yo soy de Pundungo Bolívar Música 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 Dicen que salió del pueblo Cierta pa' la ciudad Y con la brújula loca Cual parar a Medellín Pero como los dos meses se tuvo que regresar Las vainas no le salieron Y se tuvo que venir Música 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 Y que esta risa me da, hay la que te calma fufera Oye, oye, oye Yo no sé por qué personas que se ponen al bebeo Sabiendo que yo sí sé dónde es que ponen las garzas Bastante ñeja de puerto, qué pistas se tiene el pueblo Y ahora no cojo de escoba pa' barrer el patio en su casa ¡Qué baila, ¿no? Andan pa' arriba y pa' abajo, en boteco al piscino Y la gente les critica, allá van las mafoferas Yo no sé por qué carajo se la pasan con sinismo Porque no van a palenque y hablan como palenqueras Y que esta risa me da, la cancha que mafoferas Y que esta risa me da, y esa vaina me da pena Y que esta risa me da, y esa vaina me da, y esa vaina me da Y que esta risa me da, y que esta risa me da, y la cancha que mafoferas Y quien la ve, con la pata mojosa como el chavarris Mucha cachaca chimpiada Oye y el reyón, Ernesto Guerrera, Dairo Aragón, Benjamín García Jaime Contreras, Andrés Caro, Arnulfo Pájaro Tavo el Portitico, Gostia Fuentes y Ney Sermiño Uyuyuy Tavo el Portitico